y vamos a ver cinco usos que le podemos dar a la cámara de nuestro smartphone de nuestro móvil que no sean evidentemente tomar fotos entonces vamos a ver que le podemos sacar bastante partido con unas aplicaciones gratuitas que vamos a ver a continuación bien vamos a ver la primera bien nos metemos en nuestro smartphone y lo que vamos a descargar es una aplicación que se llama can scanner vamos a poner aquí en el google play y la vamos a descargar esa aplicación nos va a dejar escanear documentos con mucha mejor calidad que si hiciéramos una foto bien ese es can scanner pdf creator fax bien le daría a instalar aceptar y ahora en un momento pues lo tendría instalado bien ahí lo tendríamos ya le vamos a dar a abrir entonces es bastante simple de usar bueno aquí nos explica un poco que puedo compartir que imágenes etcétera no me registro le doy aquí abajo donde pone usar ya y aquí me dice empezar a escanear le voy a dar aquí y lo que voy a hacer yo es acercarme hasta donde lo que yo quiera escanear voy jugando con ello me acerco más o menos y cuando termine pues le doy aquí al botón de la cámara y entonces él ahí ya nos dice que está procesando y podemos aquí podríamos recortar un poco la imagen lo que sea aquí tenemos alguna opción de aclarar o directamente ya darle y como vemos pues ha quedado bastante parecido a cómo estaba en la realidad entonces es una buena aplicación mejor que las que nosotros tenemos en las fotos entonces ahí veríamos también que él nos las va almacenando y luego podríamos tendríamos aquí una una vista para ver de pdf etcétera etcétera incluso guardar en pdf entonces me parece una aplicación bastante útil bien la siguiente aplicación lo que va a hacer es traducirnos un texto al que nosotros le hagamos una foto o usemos la foto o lo vamos a hacer con el google traslade o sea el traductor de google nos vamos a ir ahí y le vamos a decir que nos lo descargue es bastante fácil de usar y lo que va a hacer es mediante la cámara detectar ese texto que tenemos delante ya sea por ejemplo de una carta de un restaurante un cartel que estamos en un en otro país o lo que sea y queremos saber cómo funciona bien entonces ya no se está instalando bien y ahí estaría le damos a abrir y nos sale el traductor de siempre bueno aquí le damos listo y le vamos a dar aquí a la cámara entonces ahí ahora una vez que le demos a la cámara nos va a salir ya la cámara para intentar hacer la traducción entonces yo voy a enfocar hay una foto un momento eso es entonces ahí me pondría y vemos que pone hello tampoco les voy a complicar mucho y lo voy a hacer es cambiar aquí de español a inglés para que me lo haga mejor e incluso si giro el teléfono pues me puede ser más fácil ahí en un momento estaría y lo estoy girando y ahora ya me lo va a detectar mejor y lo tendría bueno aquí le doy a aceptar y ahí dice utiliza el dedo para destacar texto entonces yo hago encima y ahí ya me pone hola entonces me ha hecho bien la traducción evidentemente puede hacerlas ahí estaría descarga completada evidentemente podríamos hacer traducciones más complicadas y la verdad es que funciona bastante bien hombre no tiene todos los idiomas pero es una aplicación gratuita que va muy bien bien vamos a por la tercera aplicación que podemos usar con la cámara entonces en este caso ésta nos va a permitir que nos detecte una estrella o sea una estrella o estrella si nosotros la enfocamos al cielo y nos pone sky view free y mediante la cámara y la geolocalización con el gps pues nos va a decir dónde estaría bien le vamos a dar aquí instalar y ahora en un momento pues lo tendríamos bien ahí lo tendríamos ya y le vamos a dar a abrir bien ahí está sky view explore the universe nos pone y es muy sencillo ahora en un momento pues nos va a aparecer y lo primero bueno le vamos a dar siguiente nos va a decir que le voy a dar aquí donde pone seleccionar localización automáticamente y usar cámara le damos don y estaría hecho y él sólo por la geolocalización ya nos va a decir que estrellas hay bueno aquí evidentemente yo estoy enfocando al techo porque como es de día no puedo probar esto bien pero me dice que estoy debajo de la constelación de escorpio si yo estaría fuera en el digamos en un cielo abierto pues le daría que a la cámara como le dado y él me diría más o menos la zona donde está y luego lo podría compartir etcétera otra aplicación que me parece bastante curiosa y bastante interesante bien vamos a por la cuarta aplicación entre lo mismo me meto al google play y en este caso pues voy a buscar el que se llama lupa lupa está muy bien porque utiliza el zoom de la cámara para ayudarnos a leer algo que está muy pequeño pues de una manera más grande entonces ahí le damos nos lo va a instalar es muy pequeñito el programa gratuito como todos y ahora le vamos a dar a abrir ahí estaría le damos a abrir y vamos a ver que es muy sencillo entra directamente le damos aquí a aceptar y ahí ya vemos que yo con el zoom haciendo abriendo y cerrando los dedos pues veo que puedo ahí bien que puedo acercarme más o acercarme menos entonces es muy facilito este programa no tiene mucho más lo único que hace es aumentar o disminuir el tamaño para nosotros nos pueda facilitar nuestra lectura programa muy muy cómodo también bien y ahora vamos ya con el último programa porque nos permite usar la cámara bien este lo que va a hacer es sacarnos el ritmo cardíaco vamos a calcular nos el ritmo cardíaco este primero le daríamos ahí y no lo va a instalar entonces lo que vamos a hacer nosotros es poner el dedo en digamos en la cámara por donde sale el flash de la cámara y ahí si nos va a poder medir el ritmo cardíaco yo lo he probado y la verdad es que funciona muy muy bien gasta un poco de batería evidentemente porque está usando el zoom perdón el flash de la cámara pero también un programa muy interesante bien ahí estaría le vamos a dar abrir y vamos a ver cómo funciona que es también muy muy sencillo bien ahí pone stand dice que me que ponga una contraseña en un usuario pero le voy a decir que me lo recuerde más tarde que ahora no me interesa le voy a dar aquí remind me later y ahí ya pone que tenemos que poner el dedo en el flash de la cámara bien entonces ahí estaría y ahí estaría sin más entonces yo ahí ya he puesto el dedo aunque no se vea y él va a empezar a detectar mi ritmo cardíaco entonces ahora en un momento pues lo tendríamos tarda más o menos unos 10 segundos ahí sigue mientras está haciendo esto el flash está encendido y hay una versión de pago que te permite hacer gráficos y que no tiene publicidad vamos a quitar aquí está publicidad y ahí estaría entonces ahora ya me va a decir la lectura total y me dice que 59 pulsaciones por minuto que está bien para estar en reposo y aquí bueno esta sería la opción de pago que en principio pues no nos interesa o por lo menos a mí no me interesa si les interesan pues lo pueden comprar vale como 12 euros a mí no me interesa no me interesa